El día de hoy, sean bienvenidos a esta decimosegunda reunión ordinaria de esta Comisión de Asuntos Migratorios. Como todos ustedes saben, desde hace más de medio año en esta Comisión de Asuntos Migratorios no se había sesionado de manera presencial debido a la contingencia del COVID-19 que estamos viviendo no sólo en nuestro país, sino en el mundo, pero decirles a quienes observan que esta Comisión hemos seguido trabajando con el único propósito de seguir avanzando en las tareas de esta Comisión, por lo cual quiero reconocer la labor de las y los integrantes de la Comisión que han estado participando en las diversas actividades que se realizaron vía Zoom y que por la actual contingencia no dejamos de hacer nuestra labor legislativa a través de los medios tecnológicos que tenemos y desde esta Comisión pues seguimos vigilantes para ver de qué manera se han venido desarrollando las emergencias que han vivido el tema de migrantes en nuestro país y decirles que en este sentido, desde esta Comisión de Asuntos Migratorios seguiremos trabajando para revisar y armonizar todas nuestras leyes y reglamentos al marco jurídico internacional y en total apego al respeto a los derechos humanos. Les agradezco mucho su participación y estar aquí reunidos el día de hoy. Solicitaría a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios. Buenas tardes. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de firmas de 15 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, Presidenta. Se abre la reunión. Como es de su conocimiento, nos encontramos en medio de una contingencia sanitaria, por lo que rogamos a las personas presentes observar el protocolo de medidas de prevención correspondientes para evitar el contagio del virus COVID-19, principalmente en lo relativo a guardar una sana distancia y evitar aglomeraciones. En este sentido, consideramos oportuno recordar las medidas sanitarias que debemos guardar para evitar la propagación del virus COVID-19, por lo que le pediría a esta Secretaría dar lectura de las mismas. Gracias. Gracias. Gracias.